Hola, buen día, ¿cómo les va? Acá venimos de vuelta con mis videos explicando cámaras y cositas, digamos un patalloso general. Esta vez me moví un poquito de locación, estamos digamos en el comedor de mi casa, por lo que van a notar que hay mucha más luz que la que suele haber siempre, y sobre todo van a notar el extraordinario bullicio de lo que sería un barrio. Bueno, yo pasando al tema, vamos a hablar de cámaras. Les voy a hablar de la Leica M5, y quizás en otro video, aunque voy a mencionarla también, a la Canon P. Bueno, de entrada podemos ver que acá tengo en la mano a la Leica M5, no es la cámara más linda del mundo, de hecho para muchos es el patito feo de Leica. Les voy a explicar bien por qué. Esta es una cámara de la década de 70, se produjo creo que desde 1971 a 1974, se hicieron aproximadamente unas 30 a 33 mil unidades, lo cual para el número de la Leica M es un número bajo. En parte debido a que no fue una cámara muy exitosa. Es como todas las Leica M, es una telemétrica, podemos apreciar acá, este es el visor del telémetro, esta ventanita acá le da luz al visor, y acá tenemos la otra ventana que todo en conjunto haría el telémetro. Tiene un visor muy bueno, realmente, obviamente como se esperaba en una Leica, creo que la magnificación es 0,72. Tiene frames para varias focales, los frames se ponen automáticamente al poner el lente, aunque se pueden cambiar con esta perillita que está acá. Realmente el parche del telémetro, que sería este, el parche es uno de los mejores parches que he visto en mi vida, es muy contrastado, es muy fácil de ver, y se distingue muy bien. Aparte, ¿de qué enfoca? Esta en particular enfoca muy bien. Perdí un poco la magnificación tan alta que tenía la CM3, que tenían que usar, en ciertos lentes tenían que usar los llamados anteojos, adelante, que traía el lente, porque era demasiada la magnificación y demasiada la luz también. Dicen que suele ser un poquito susceptible al flare de frente, sobre todo, pero atrás la Canon sufre lo mismo. A pesar que el bajado de la magnificación es un excelentísimo visor, tiene los frames, tiene correcciones para la generalmente, es muy, muy buen visor. Obviamente es una cámara de lujo. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el autodisparador, que funciona en la perfección. Podemos ver acá que tenemos para el asa de la película que vamos a usar. ¿Por qué tiene esto acá, además del clásico recordatorio? Porque, atención, esta fue la primera M, con fotómetro y fotómetro TTL. O sea, digamos de que el fotómetro de esta cámara está ahí. ¿Ustedes lo ven? No, no lo ven. El fotómetro solamente se activa cuando está trabada a ciertas partes en la malloreta, o sea, cuando la cámara detecta que tiene un lente puesto, y cuando está cargado el obturador. Se corre un brazo que tiene, digamos, la celda que mide, y podemos ver, digamos, a través del lente, por lo que va a medir si tenemos filtros, etc. La medición simplemente moviendo las velocidades y la apertura del lente, adentro del visor tiene líneas que tenemos que emparejar, y esa, digamos, es la medición. Acá lleva la batería. En este caso anda muy bien, la verdad. Anda muy bien, la verdad, a gusto. Es que es un poco extraño el sistema de medición porque es juntar líneas, legalmente son líneas que se cruzan, pero con el tiempo es bastante intuitivo. En cuanto a las velocidades, tenemos velocidades bastante bajas, tenemos el bulbo, medio, tenemos velocidades más bajas también, y hasta mil. El obturador es clásico como en las leicas, el obturador es de tela, y ahora vamos a observar, como todas las leicas, se abre de abajo, con la peculiaridad de que ésta tiene el botón de rebobinado abajo también. El botón no, perdón. La manivela de rebobinado. Se abre hacia abajo. Está muy bien cuidada el detalle incluso de que la tapa está adentro, está muy bien hecha. Nos pone cómo tendríamos que poner la película. Acá dentro trae un carretel, que es donde... Acá vamos a poner nuestro film, y acá vamos a enganchar la película, y esto va acá. Podemos comprobar que todo haya cargado bien y ayudarla con esta práctica ventanita. Los que tuvieron una leica de rosca anterior a las leicas M podrán ver que era un parto. Literalmente era lo mismo, pero era un parto, porque no teníamos esto. Ahora con esto podemos comprobar y podemos incluso ayudarla. Además podemos comprobar si el obturador, si las cortinas, mejor dicho, presentan algún tipo de daño. Bueno, estas cortinas de tela generalmente hay que prestarles atención porque se pueden resecar, o pueden tener pinhole, pueden tener quemaduras. Esta en particular está muy bien. A mí se me hace muy simpática la ventanita, todo traba a la perfección. Y es más que nada un detalle. A mí en lo particular me parece simpático el sistema, pero no soy un fanático. Realmente no me parece práctico. Es un TLR Marit 90 2.8, un lente considerado un clásico dentro de la leica, aunque la mayoría de los lentes de leica son considerados clásicos. A pesar de que es de la misma época que la cámara del lente está mucho mejor. Cuidado. Muy bonito. Siempre me encantó la nomenclatura de las leicas. La tipografía es hermosa. Este lente parece que no le pasó el tiempo, la verdad. El foco fluye, que da gusto. Podría hacerlo con un dedo si quiero. Este en particular tiene un parasol muy lindo, que se ajusta acá. Este tiene un polarizador. Y podemos ver que si no queremos polarizar ni nada, podemos simplemente levantarlo. Tiene muchas hojas. Realmente es justo para la cámara un lente compacto, a pesar de que es un 90 milímetros. Bueno, ¿para qué lo traje? Aquí nada para mostrarle cómo se vería con el lente puesto. Y vamos ahora a obturar. Es realmente una cámara muy silenciosa. El tacto en sí se siente silenciosa, precisa. Bueno, ahora les voy a contar por qué esta Leica M5 supuso ser el patito feo de Leica y supuso casi como la Leica olvidada. Es de la serie M, es la Leica olvidada. Leica innovó bastante con esta cámara en cuanto al tema del fotómetro, pero para muchos el pecado de esta Leica es apartarse de sus hermanas. Les tengo que decir que en mediados del 70 no era quizás la mejor época de Leica. Leica empezó su serie M con la M3 en mediados de la década del 50, cuando ya en la década del 60 Nikon y sus, digamos, competidoras salieron con toda la carga con las reflex. Y sacaron mucho mercado a Leica, muchísimo. La M3, sin embargo, fue una cámara histórica y es una cámara histórica que sembró, digamos, el tope más alto para las telemétricas. Una cámara relativamente chica con un visor gigante y lentes de primera categoría. La M5 se apartó de las M3, M2, M4 se apartó en cuanto a que es una cámara más grande. Es más grande y es diferente el formato. Podemos ver en el librito lo que vendría a ser una M3 y es diferente el formato. Es una cámara más grande. Se la nota más grande. No es una cámara liviana, es una cámara pesada. Para hacer una telemétrica es una cámara pesada. La de atrás, esta Canon, es totalmente metálica es considerada una cámara de tamaño mediano y como podrán ver, es notoriamente... es más chica. A pesar de ser una cámara que yo consideraba que era pesada, grande. Esta sería más adecuada al tamaño de la M3, aunque más baja. Es una cámara más baja y larga. Su pecado, uno, fue ser más grande. Dos, fue apartarse del diseño original de las M3, por lo que muchos accesorios no son compatibles. La magnificación del visor se cambió. El hecho de tener fotómetro implicó diferentes cambios en cuanto a los lentes que se le puede poner. Hay ciertos angulares que no se le pueden poner, ciertos lentes que no se le pueden poner porque chocarían directamente con la celda. Porque es literalmente una celda que se mueve. La mayoría de las cámaras con fotómetros de esta época tenían el fotómetro por acá, por acá. Miden por arriba, pero Leica los quiso hacer a través del lente. De que en realidad es lo mejor. Es lo mejor porque no tenemos que hacer cambios por el filtro, etc. Podemos también decir lente está tapado. La cámara no mediría. Ahí no daríamos cuenta que está tapada. Bueno, y en particular esas cosas y el tamaño y el aspecto en general el aspecto en general no cayó tan bien. Y además, el hecho de que Leica un poco calladamente en esa época siguió siendo la Leica la M4 hizo que esta cámara tuviera pocas ventas. Realmente se fabricó 30.000 nada más 3-4 años de producción y murió. Con el tiempo se empezó a volver a aparecer en el mercado el mercado de los coleccionistas porque es una muy buena cámara. Otra de las cosas que creo que es muy relevante mencionar fue la pintura. Leica cambió la pintura a partir de esta época. Antes las Leicas negras se pintaban sobre una base dorada generalmente que era como una especie de latón. Ustedes podrán ver que muchas cámaras negras de la época Nikon, otras marcas, Canon cuando son pintadas de negro y se empieza a comer la pintura en los bordes o en ciertas zonas que tienen mucha fricción se empieza a poner dorada. Eso genera una pátina digamos que es muy buscada. Es una marca de que como decirlo de una forma poética confieso que he vivido. Leica en este caso decidió implementar un nuevo método que sería esta cámara no se denomina Black Black sino Black Chrome o sea negro cromado por traducirlo de una forma y como ustedes notarán abajo del negro que tiene muchos me dicen si esta cámara realmente era una cámara plateada porque las hay plateadas las hay cromadas de Leica en la M5 y les aviso que no según el número de serie esta salió de fábrica realmente una cámara negra. ¿Qué consistía el Black Chrome? Se pintaba sobre esto que pueden ver acá que es plateado y es níquel es como un derivado del níquel. Es muy bueno para la corrosión realmente pero muy malo para la pintura. ¿Por qué? Porque al estar pintada encima de eso con el correr de los años la cámara pierde brillo y queda un negro que si bien está la pintura presente parece sucio. Esta estuvo mucho tiempo parada realmente la pintura ya llegó al extremo de volverse pegajosa y empezar a salirse sola. Con los primeros doyos que he sacado se empezó literalmente a derretir en mi mano la pintura con el calor con el roce yo sentía la cámara pegajosa no la quería tocar y literalmente se empezó a fundir en mi mano como una pomada de zapatos. Un poco de paño mediante y ustedes notarán de que la pintura se empezó a desprender y quedó el metal abajo. Ahora ya no larga más pintura y pueden ver que el metal abajo está súper sano. Es un metal muy liso muy bien no tiene corrosión realmente está muy bien hecha abajo pero a partir de eso la mayoría de los coleccionistas de Leica se agarraban la cabeza porque Leica empezó a hacerlas así desde a partir de este modelo. Ya para finalizar el video porque me queda realmente muy largo les voy a dar mi opinión sobre la cámara es una buena cámara más allá del tema del coleccionismo el tema de ser patito feo el tema de tener las velocidades acá y de que se puedan cambiar así ojo eh para los coleccionistas de Leica para los fans de Leica es al mismo tiempo algo bueno como algo muy malo pero los coleccionistas de Leica son generalmente están en un mundo aparte pero hay que decir también que Leica es una marca de lujo y cualquier cosa que hagan va a ser justificada por el hecho de que es Leica porque es como la Ferrari de las cámaras o mejor dicho la Rolls Royce de las cámaras junto con Hasselblad cualquier cosa que hagan va a ser dicho es así porque es Leica hay que decir que se ganó su nombre la cámara se siente impecable se siente sólida pero tiene el punto flaco de todas las Leica que lo voy a poner en crudo esa cámara que está atrás hace lo mismo y por mucho menos y es una cámara que no depende tanto del service las Leica actualmente necesitan un mantenimiento al menos cada 15-20 años sus cortinas de tela suelen sufrir cosa que por ejemplo esta de acá atrás no porque es una cortina metálica los lentes son lo mejor de lo mejor son muy caros también realmente son muy caros y es una cámara que es para cuidar es una cámara que hay que mimarla mucho es una cámara que se necesita mimos más allá de eso es una cámara excelente es una muy buena cámara realmente da placer estar con ella realmente da la suavidad que tiene el tacto realmente las fotos que ya he visto son muy buenas un punto en contra que es un punto en contra de todas las Leica en realidad para mí el sistema de carga yo no sé bien en qué han pensado porque ya estamos en 1974 con esta cámara en 1973 y tenía esto esta cámara es 20 años anterior esta cámara es de la época de la M3 incluso no sé si fue hecha antes que la M3 y es muy sencilla la carga realmente tac 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 y la escorte es metálica yo no sé por qué Leica no quiso hacerlo así el sistema en esta época bueno también podemos decir de que Leica no usó la cortina metálica si bien es mucho más resistente también por esto es una cámara que es notoriamente más ruidosa que la Leica miren la Leica lo que es 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 muy silenciosa realmente y eso que necesitaría un mantenimiento general lo que sí es casi un poco incomprensible es el hecho de mantener la carga así supongo que en parte porque quieren hacerlo de una forma clásica sin embargo la cámara es altamente recomendable es una muy linda cámara excepto el hecho de la pintura me gustaría que tuviera mejor pintura que no hubieran adoptado esta decisión pero esto de la cámara es una cámara que la usaría todos los días si la usaría todos los días bueno les mando un saludo grande